Vamos a seguir con más informaciones. El presidente Luis Abinader planteó la exclusión del Procurador General de la República como parte de las propuestas para la reforma constitucional que serán discutidas en el Diálogo Nacional. Leticia Díaz nos cuenta otros detalles desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adelante, Leticia, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es, al encabezar el inicio de la segunda ronda de trabajos de este Diálogo Nacional, el presidente Luis Abinader propuso la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, así como el funcionamiento de las altas cortes. Esto para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más rigurosa. El primer mandatario entabezó este miércoles las primeras horas de discusiones del Diálogo Nacional donde se debaten 13 reformas de distintos sectores. La reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo del mismo al Procurador General de la República. La reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. El fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público mediante una transformación constitucional que le otorgue total independencia del Poder Ejecutivo y de los demás poderes del Estado, delimitando también sus funciones y especializándolo en la investigación y persecución de los hechos punibles. La consolidación del ejercicio democrático a través de las mejoras puntuales al sistema electoral, relacionada principalmente con la organización de las asambleas electorales y el fortalecimiento del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral. Mientras Abinader estuvo presente en esta jornada de trabajo, el sector laboral y el sindical mostraron su posición acerca de que la reforma a la Ley de Seguridad Social sea tratada en el órgano tripartito. Asimismo, las comisiones del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo mostraron su preocupación sobre el auge de la delincuencia en los últimos días. El diálogo nacional inició el pasado 30 de agosto y participan además Sociedad Civil y es coordinado por el Consejo Económico y Social. En lo adelante, tras el gobierno presentar sus propuestas concretas, se espera la cronología de trabajo de estas jornadas. Hasta aquí la información desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Retorno contigo al estudio.